Ha sido noticia en Barranca Bermeja en las últimas horas el macabro hallazgo de un cuerpo sin vida, al parecer en avanzado estado de descomposición, encontrado en zona boscosa del barrio San Martín, en el sector conocido como Ciénaga Brava. Al parecer el hallazgo se habría registrado la tarde de este miércoles por uniformados del ejército adscritos al batallón Baca número 6, y la mañana de este jueves arribaron uniformados de la Sijín de la Policía y del CTI de la Fiscalía, para adelantar la respectiva investigación y exhumación del cuerpo, asimismo la verificación de si habían más restos de otro cuerpo en el lugar. Hasta el momento no se ha determinado la identidad del cuerpo hallado, por lo que se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.